¡Gracias! 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 Como el atardecer me iré aquí me iré sin ti me alejaré de mí con dolor Dentro de mí Tengo una razón Que no es falta de amor Pero es mejor así Otra cosa que te hace Que lo hice por tu bien Que no fue por ti La marca en que me iré Lleva la cruz de olvido Lleva la cruz de amor Y en esa cruz de río Me morí en el astillo La marca en que me iré Lleva la cruz de olvido Lleva la cruz de amor Y en esa cruz de río Me morí en el astillo Aguas Voy a arrancar Soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen tramo de país Que recorrer de Guatemala hasta Cobán Por carrera ganó el par Al Moquerón Voy a San Luis Rueda que rueda Vuelta en vuelta Estoy feliz Manejaré la noche hasta San Andrés Voy de Quiche para San Pedro Soy chofer ¡Vamos, güey! ¡Bravo! ¡Adiós, paisano! El aplauso, el aplauso del público para los amigos del vistoso comité desde Taka Jalvé Saludos por dientes para el grupo de frases poniendo la nota alegre a esta hora de la tarde amigos de Taka compartiendo acá con los amigos de San Antonio Cija al famoso Taka, Nueva Era allá en Los Ángeles, California Saludos por dientes a las K disfrutando también de la música de Miguel Ángel Sol Anderson Escalante, el amigo Juan Catiang disfrutando también de la música ahí Manolo Ajin y toda la familia Ajin Amigos, allá en la primavera el 25 de julio estaremos con la Asociación de Agricultores y Asociación de los Inigos allá estaremos en la primavera por supuesto, también saludos a mi amigo Rolando Tiño, a Don Félix Alvarado en Houston, Texas también saludos Seguimos Comalapa presente Le faltan horas al día para seguirlos queriendo Atenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo y hoy no se está preparado nos falta sangre en las penas aguantan lo que sentimos no paso Dios en la tierra para a la hora de morirnos no se enterran tanta muerte Esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Que nadremos un destino Pues este amor tan bonito Que se oye en el camino Tiene la vernia vencida De poderoso divino Cierrame las puertas en la cara Pásame con otro por enfrente Grítame que no doy la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decirte que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir, me necesito Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida, te llore Te ruegue y te flore No vas a volver No vas a volver Escrito con detrás de oro Para que sepas lo mucho Es el que quiero, es el que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el cambio en lo que lloro 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 Él se no lo borra nada Es lo que eres hijo de una cantita Escrito la canción que yo pedí Me están sirviendo Y están sirviendo heridas Mi tequita Allá va mi pensamiento Rufo a ti Y sé que tu recuerda Es mi desgracia Y tengo a quien me va A recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga más Él no sabe de esta vida La traición tan conocida Que no deja un mal amor Él no llega a la cantina Es si quiero su bebida O es si quiero su canción Está sirviendo llanta de destino Y ahorita ya no sé si tengo fe Y ahorita solamente lloré Y ahorita solamente lloré Yo que todavía otra vez la que se fue La distancia entre los dos Es cada día más grande El amor de mi amor Tu estaría volada Si me encuentro el corazón No quiere resundarse A escuchar el triste Dios Que sea tu reina De tu amor De tu corazón Un abrazo Y un beso Y un pechito De tu pecho De mi amor Te lleves nada Que ya lo tienes todo Yo soy tuyo Solo tú y yo La distancia entre los dos Es cada día más grande De tu amor De tu amor Y de mi amor Tu estaría volada Si me empaco el corazón No quiere resundarse A escuchar el triste a Dios Que sea tu reina ¡Lécharé! 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 A mí vivir y suelta A mí self-to-con Por no meter Conciencia De lo mismo Por eso Ayer hice Llorar Sus ojos Yo mis ojos También Al Señor Y yo Pero no olvido pasos que te amaba Por eso es que jamás me brota Le hice una tensión a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con el alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón? Ahora sí te empenaró Y 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 ahora sí te empenaró Por eso es que jamás me brota Le hice una tensión a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con el alma rota Vamos a brindar el aplauso fuerte, fuerte, fuerte el aplauso A todas las parejas del baile y fras que tenemos ya en la pista La música de Miguel Ángel Sur y su palimba orquesta es de Totonicapán Para toda la gente que también en casita A través de las redes sociales, ahí estamos en vivo también Medios de comunicación que por acá nos acompañan Disfrutando la música en vivo de Miguel Ángel Sur Vamos a complacer, acá tenemos una petición me parece ahí La música de Miguel Ángel Sur 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 ¡Bajo y cabrón! ¡Bajo y cabrón! Pero que tanto es tantito, un saludo y alegrino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y el requerido Se ha agradecido Por esas idades, ni caravizales En el corazón, son las cantidades Ya vivo de abajo, yo nunca me rato Esa no es mi clase Ahora que quiera esto ensanado Se me vienen pensamientos De los que se fueron y que me hicieron Hoy me como un trato y vivo para el cielo Llevo sus recuerdos He sido un cabrón He sido un cabrón Y se diga ¡Bajo! ¡Bajo y cabrón! 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 ¡Bajo y cabrón Amigos de Sibilia, amigos de Papatoc, amigos de Chirranocho, y la gente de Rancho, saludos a Juan Catián. Por mis amistades a la más sincera la llevo en la lista, con todos los amigos los que me ayudan y eso no se olvida, los que se pasaron ahora vienen solos en hipocresía, pero lo que tengo quiere no la tenga y eso es pura envidia. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo, a lo que era amigo siempre está mi mano y esa vale otro, a los que me aprecia sabe bien de sobra que estamos cantando, y todo se cumple si se cumpa a Lupe le damos con tosos, y es que el envidioso es lo peligroso y no por su persona, se cruzó un amigo pero por la espalda nunca me perdona. Yo soy ruido mío y no lo uso fútbol ni para que nada, acuérdense que chico envidiava el chavo y no tenía nada, acuérdense que chico envidiava el chavo y no tenía nada. Vuelve para adelante y eso va dejando varios ofendidos, ahora que se ofrece y le diré una cosa a todos los ardidos, que en ese momento me brindaron las cosas y agrandidos, pero no fue dado bien que me chicaron, pero fue un ratito. Vuelve para adelante y no tenía nada, acuérdense que chico envidiava el chavo y no tenía nada, acuérdense que chico envidiava el chavo y no tenía nada. Yo soy ruido mío y no lo uso fútbol ni para que nada, acuérdense que chico envidiava el chavo y no tenía nada. Acuérdense que chico envidiava el chavo y no tenía nada. Chico envidiava el chavo y no tenía nada. Yo soy ruido mío y no lo uso fútbol ni para que nada, acuérdense que chico envidiava el chavo y no tenía nada. Y no tenía nada, acuérdense que chico envidiava el chavo y no tenía nada. 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 Y estaba para mi exilio. Que se pasó de corriente Y estaba para mi ex Que se pasó de corriente Nunca pensé que en la vida Llobe salga una serpiente Pero me tomé contigo Tu rebra cara de jefe Pero ya nos marcó Nuestro final para siempre No te deseo nada malo Dios quiera que tenga suerte Tomas un favor debido ¿Dónde me confias entre ti? No me duele haberte perdido No me duele haberte perdido Toda mía Y si yo fuera más de tu vida Eres una menos que la mía Contigo, Diana Jesús Y tu marido que está Un día se fue, gracias a Dios Cruces para que no vuelvas Así es la vida, ni modo Para que le damos cuenta Cuanto un amor en piano boca No hay que pasar, no hay que pasar No me duele haberte perdido Tengo muchas fueras en tu vida Y si te ofreo más en tu vida Eres una menos en la mía Quiero ver a qué sabe no olvido sin poner en mis ojos tus manos, esta noche lo voy a caer, esta noche te vas de veras, que difícil tener que dejarte, si que sienta que ya no me quiera, a la que he enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños, ya lloraron los dormidos emocionadores, tómate esta botella conmigo, y en el último tramo y en el último tramo, carolina panta, tóco la tabla de canciones para ti, acá en trenxos, Lloré con tu voz Así me corro Desde tu maldito adiós Hice brucheros Con los primeros Tequilas que me compré Dieron las 10 Pero después Dieron las 11 Me mandé otra vez Como las 11 Perdí la pose Y estoy a punto De correr detrás De ti Llegó la hora Y por fortuna De dos a tres Quiero hacerte y me dormí Luego a las cuatro Lloré otro rato Y me puse descortes Dieron las 5 Este domingo Me hiciste falta Otra vez ¡Míralo! Dejé tu rostro en mi memoria Y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Desde que me dejé de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira Pero mira no sabía de a qué más Y entonces se doblaron ya mis vidas Pues no puedo interponerme entre los dos Y ahora Y ahora Que conozco Que conozco Tu pasado Tu presente Y algo más No te vuelvas a cruzar Por mi camino No te atrevas A buscarme nunca más Aunque lo niegues Algo dentro de tu alma Para extrañarte Y caje por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes No me olvidarás Aunque te alejes Y olvides a tu corazón odiarte Y no vivas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo en mí te va a pedir Que puedas olvidarme Un mal recuerdo Una caricia O quizás un beso No dejará que tú me olvides Que estaré por siempre Cerca de ti Algo en mí no dejará Que me eches al olvido Alguna fecha en algún lugar Y ahora extrañarte Vas a negar que me quisiste Jurarás odiarte Pero no será verdad Algo de mí Algo de mí Algo de mí Y ahora extrañarte Tú me quieres Ah, tú me atacaste Y ahora extrañarte Sí, yo sé Sí, yo sé Ouh, yo sé Expatient Un saludo Sí, yo sé Sí, yo sé ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar? Este cariño ardiente como el fuego, dice que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar cuando abandono, si ni parientes somos lo mismo a mi edad? Si antes de tuyo habías tenido otros amores, en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de ti. ¡Sí! Mi mujer me gobierna, que esa vaina me gusta. Mi mujer me gobierna, que esa vaina me gusta. Y yo sé que ella se lo disfruta. Le traigo el cheque, cada vez. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga! No, 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 ¡venga, venga! ¡ lettical! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Un saludo para Tyson, presidente de la sociedad del día lunes allá en Los Ángeles, California. Atentamente, DJ Pingüino Mix. Bueno, un saludo entonces para los amigos allá en Los Ángeles, especialmente para el amigo Tyson, presidente de la sociedad del día lunes. Entonces, Salud, salut, dice, un saludo. Salud, dice, para mis compañeros. Nuevamente ahí el famoso Tyson, insuperable, de Dj Gabriel. Quique Taylor, Benjamín Víctor. El Feo, dice. Y su hermano, el Mushnic Aurelio. También para Manuel, el refri. Para todos los compañeros de la sociedad del día lunes. Francisco Pachón, dice. También a través de la auténtica radio. 100%. Yo puedo hacerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No hay una de rico, pero se pasa bien rico Y si la casa no alcanza pa' al aire te pongo amarito Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte ni un beso Va a sacarte también como un beso, pero es más que bailarte ahí Yo no tengo pa' mí de champaña, pero si se besita la playa Aunque es poco lo que me sorprende todo el mundo Todo lo que tengo es tuyo ¡Oyelo! Aunque el mundo es tuyo ¡Oyelo! 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 Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso ¡Oyelo! 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 ¡Oyala! ¡Oyelo! ¿Yelle! Todo lo que pinta es tuyo Todo lo que pinta es tuyo Y su peso, peso, peso Amigos de Chichicapenango Capareto y su esposa Amigos de Chichicayú Deja de venir Cuando te me subiste con él Diciendo que era tu cielo Yo te conozco también Si te fue pa' darme celos No te diré quién fue Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que te trata bien Que es solo un caballero Pero solo cambiará Que yo llegué primero Sé que te va bien Pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga pasada Aparece que cena A mí de vacaciones Mis felicitaciones Pa' que yo vea como te va Pa' que yo vea Puede que no te haga pasada Aparece que cena Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy bien Muy bien Y ya lo que postean Pa' que tú veas Como te va Dejen Pero te hace mal Porque la voz no se cobra con nada ¿Y esto sigue? ¿Cómo viene aquí? ¿Tú lo hizo en la orquesta? ¡Sí! Salud, Zahima Rojas A la discoteca A José Manuel ¡Salud! ¡Ve, eh, eh! ¡Ve, eh! ¡Ve, eh! ¡Ve, eh! A todos tus seguidores ¡Ve, eh! Que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames voy a morir Si después de mí ya no te vas a morir La gente te lo va a creer Tú me mereces para ver Me distinto que no me despedisco de él Me creemos que a loco al final Aparentemente nada Como hay demás canciones Me felicito a morir Me necesitarás lo que tú seas Para que yo vea Como te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Eso, la gente compite con la mano arriba Cosanto, cosanto Yo te gusta cuando lloro Tito, tito, tito Se me peruca cuando pino Tito, tito, tito A cada rato quiere hacerlo Tito, tito, tito Y no hace nana por el sangre Tito, tito Tito, tito Ya lo ve la gachayita, la gachayita Y no se pica ya no para de bailar La gachayita, la gachayita Ya no quiere cocinar Y con la gachayita, la gachayita, la gachayita Ella le gusta cuando yo hago Tito, tito, tito Se me peruca cuando mira Tito, tito, tito Tito, tito, tito Y no hace nana por el sangre Tito, tito, tito Ya lo ve la gachayita, la gachayita Y dice, venga ya no para de bailar La gachayita, la gachayita Se lo quiere cocinar Tito, tito, tito Se me peruca cuando mira Tito, tito, tito La gachayita, la gachayita, la gachayita Tito, tito, tito Y no hace nana por el sangre Tito, tito, tito Muchas gracias Nos vamos a nuestras